Bueno, el día de hoy es un día bastante importante. La semana pasada llegamos a los 10.000 suscriptores y les pedí que me dejaran algunas preguntas de inquietudes, lo que sea que les interesara saber acerca de mí, así que lo voy a estar respondiendo el día de hoy. Así que pues, sin más, pasemos a las preguntas. La primera pregunta es de Tobias Colaiso y él pregunta, hola Rosalín, soy muy fan tuyo y me encantan todas tus ilustraciones, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿alguna vez has probado las acuarelas Windsor & Newton? Yo tengo el set de 45 y me encantan. Saludos desde Argentina. Saludos hasta Argentina. No, nunca las he probado, pero sí me gustaría. Tengo entendido que son de muy buena calidad. Mucha gente que sigo en YouTube las utiliza, así que pues sí me gustaría. Aunque personalmente voy más pendiente de comprarme un set de Schmincke, pero igual nunca sobra. La siguiente pregunta es de Carly Art y ella pregunta, ¿desde hace cuánto tiempo pintas con acuarelas? Pinto con acuarelas. Siento que hay dos fechas. Por ejemplo, empecé a probar las acuarelas como tal en el 2012 cuando empecé la carrera y a incorporarlas como tal en mi arte, como por voluntad propia, por así decirlo, como en el 2014 más o menos. Empecé a experimentar con manchas y cositas por el estilo, como para habituarme a las acuarelas. Así que sí, 2012-2014. Broken Papers pregunta, ¿cuál fue la reacción de tus familiares al saber que querías estudiar arte? Nada realmente. Yo siempre, como he dicho, siempre he dibujado, siempre me ha gustado esto. Así que fue nada súper natural, no fue una sorpresa para nadie. Mia hace varias preguntas, así que vamos a responderlas todas en este periodo de tiempo. Mia pregunta, Rosalín, ¿cómo haces con los malos comentarios? ¿Y cómo te organizas para hacer un dibujo cada semana? Saludos dibujas bello. Muchas gracias. La verdad es que no sé si es que soy muy afortunada o se debe a que mi canal todavía es pequeño, pero no me ha tocado lidiar con malos comentarios, ni en mis redes, ni en YouTube realmente. Y como me organizo para hacer un dibujo cada semana, la verdad es que YouTube es una gran ayuda a sentir como que la presión de que tengo que hacer por lo menos un dibujo, me ayuda a mantenerme incentivada. Así que pues sí. ¿Cuánto te tomaste en pensar que querías estudiar artes? Pues la verdad yo no iba a estudiar artes, no fue lo que escogí, pero me salió el cupo y decidí tomarlo. ¿Cuál es tu dibujo o pintura favorita? La verdad es que no tengo un dibujo o pintura favorita, pero creo que sí debo escoger una pintura en sí. Hay una pintura de Van Gogh que a mí me encanta, me encanta la paleta de colores. En general me llama mucho la atención su obra y la voy a dejar por aquí en alguna parte porque de verdad no recuerdo el nombre. ¿Qué tú crees que tus padres querían que estudiaras? La verdad es que no sé, nunca me presionaron como que tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello. La verdad es que soy muy afortunada en ese sentido, que mis padres nunca se proyectaron en mí. Como que nunca quisieron cumplir sus metas a través de mí, así que pues no, nada, lo que yo quisiera. ¿Qué te dijeron tus familiares al saber que haces videos en YouTube? Pues no es algo que yo voy por la vida, así como que mira mi canal de YouTube. Pero algunos sí los han visto y me dicen es como que les gusta, que les llama la atención como que ver el dibujo en cámara rápida. Pero sí, hay cosas por el estilo. ¿Por qué dibujas tan bello? Bueno, creo que si llevara la cantidad de años que llevo dibujando y no dibujara por lo menos un poquito bien, sería preocupante. ¿Cómo descubriste que el estilo realista era el tuyo? A mí la verdad no me gusta como que decir, este es mi estilo o esto es mi estilo. Yo siento que uno va explorando y hace más que todo lo que le gusta. Creo que la búsqueda de un estilo es aburrido un poco, porque tú siempre estás evolucionando. Y si sientes como que tienes un estilo en específico, tal vez te puedas sentir atrapado en eso. Por el momento a mí me gusta un poco el realismo. Lo descubrí porque, no sé, cuando le perdí el miedo a los retratos, le perdí miedo a hacer cosas de la vida real. Me gustó y lo estoy haciendo, pero realmente quiero alejarme un poquito de eso. O no sé si ustedes notan que trato de jugar con eso, como que romper un poco el realismo con algo, con manchas, con difusión, con lo que sea. Porque el realismo puro solo me aturde, me aburre, la verdad. Antes de que supieras que te encantaba el arte, ¿cuál era tu hobby? Siempre me encantó el arte. La verdad es que es un poco difícil. El arte ni siquiera era mi hobby, era mi adicción. Yo era adicta al arte. Bueno, no al arte, a dibujar. Era adicta, bueno, o sea, se los digo, yo era adicta. Pero cuando estaba pequeña, me gustaba mucho la meteorología. La verdad, ahorita recordando me gustaba, me llamaba mucho la atención los tornados, los huracanes. Porque por un tiempo pensé que quería ser meteoróloga, como entre los 9 y 11 años. Me gustaba muchísimo, leía mucho de eso. También leía mucho del espacio. Y la verdad, esto no era un hobby, pero estuve en danza. No me encantaba, pero era divertido, era divertido. Y en mi adolescencia, hobby como tal, fanfiction. Me encantaban los fanfics. Leí mucho fanfic y escribí mucho fanfic desde que tenía como 14 años, una cosa así. Así que pues, sí, supongo que eso. ¿Cuando empezaste a pintar copiados dibujos o siempre han sido de tu mente? En su mayoría eran de mi mente. Porque a mí me interesaba dibujar, era lo que tenía en la mente. Eso era lo que me gustaba dibujar. Sin embargo, a veces me provocaba dibujar personajes de mis caricaturas favoritas. No sé, me gustaba mucho dibujar a los personajes de recreo, de los padrinos mágicos, las chicas superpoderosas. Johnny Bravo también me gustaba mucho. Cosas por el estilo. No los calcaba, los copiaba de la televisión. Miraba la televisión y trataba de dibujarlos. Luzmari Francisco pregunta, hola, ¿algún consejo para estudiar la carrera de artes? Me gustan tus ilustraciones. Muchas gracias. Un consejo en sí, creo que lo más importante es que te guste. Que te guste el arte y ya. Es la manera más rápida de aprender y de mejorar. Sin embargo, yo tengo un video donde hablo sobre la carrera más a fondo. Lo voy a dejar por aquí en alguna parte. Javier Moscardi pregunta, ¿cuál es tu obra favorita de todas las que has hecho? Una de las que te sientas plenamente orgullosa y conforme con ella. Yo creo que siempre cambia. Siempre tengo como que una favorita. Porque uno está como que en constante evolución. Siento que mi favorita del momento es heroína. Es mi favorita hasta ahora del año y pues del momento. Art is Steps pregunta, ¿Qué opinas de los patrones? ¿De los patrones en qué sentido? No entiendo. Si es de los patrones tipo de Patreon. La verdad hasta ahora solo tengo dos. Y pues estoy comenzando y la verdad todo va muy bien. Super light, super happy. Así que pues eso supongo no tengo una opinión como tal formada. Memes de Dani pregunta, ¿Podrías enseñarnos a hacer cabello? Claro que sí. Lauri Vallejo pregunta, ¿Qué pintores son tus favoritos? De mis pintores favoritos están Francis Bacon. Francis Bacon me encanta. Me encanta sobre todo porque él... Bueno, me gusta su paleta de colores más o menos de cuando utilizaba colores fríos con bastante negro. Eso me encantaba sobre todo porque en el mundo del arte general y en mi facultad me criticaban mucho que yo antes utilizaba mucho negro. Me decían así como que, no, mira, es que las pinturas que tienen mucho negro no se venden y no sé qué. Y así como que, marico, no me interesa venderlo. A mí me interesa disfrutar lo que me guste. Y Francis Bacon fue un pintor súper exitoso y él usaba mucho negro en muchos colores fríos. Y eso me gustaba de él también. Él tenía una peculiaridad con sus pinturas que era la neofiguración. Él como que desfiguraba los rostros y sin embargo se seguían pareciendo a la persona. Muy interesante. También me gusta mucho la pintura de Van Gogh. Van Gogh me da como un sentimiento, no sé, de paz, de tranquilidad. De hecho, mi gato se llama Van Gogh. Y también me gusta, bueno, de Picasso. Más que sus obras, como tal, admiro su trayectoria. O sea, ese bicho hizo de todo. Así que serían esos. Y en la actualidad estoy muy obsesionada con la obra de un pintor que descubrí por Instagram. La verdad es que no sé cómo se pronuncia su nombre. Sé que se llama Henrik algo. Pero se los voy a dejar por aquí en alguna parte para que vayan y lo vean. Es, de verdad, sus obras son maravillosas. Tienen como que esa mezcla de realismo. Y le agrega como, no sé, como unos efectos de humo, de vapor, de difuminación fabulosa. O sea, de pano. Me encanta. Loa pregunta, ¿has visto el canal de Antonio García Villarán? Si es así, ¿qué te parece? De hecho, sí. Lo descubrí hace poco. Lo descubrí este mes o el mes pasado. Me encanta. Me encanta, me gusta mucho. De hecho, creo que lo comenté en uno de sus videos. Que lo que me gusta de su canal es que puedo aprender como a mí me gusta. A mí me encanta que me echen el cuento. Y eso me fascina en sus videos. Yo, personalmente, para buscar e investigar sobre artista, soy muy perezosa. Y él como que te condensa la información de una manera muy divertida, muy amena. Así que, pues sí, me encanta. Lo descubrí hace poco y ya he visto varios de sus videos. ¿Te gustaría hacer una colaboración? Pues sí, cómo no. Sí me gustaría. Aunque antes de eso me gustaría mejorar un poquito la calidad de mis videos. Como para sentirme completamente cómoda haciendo una colaboración. Pero claro que sí. ¿Harías una colaboración con Ibar? Pues sí, la verdad es que admito que me puse a stalkear su Instagram y su canal de YouTube. Y me gustó mucho su estilo. Creo que tiene un manejo de la figura humana bastante bueno. Y de la acuarela en general. Me gusta que mezcla lo cálido con los tonos fríos. Más o menos una manera similar que a mí me gusta. Me gusta como hacer las luces cálidas y las sombras frías. Así que, pues, claro que sí. Luz Mario Art 5 pregunta. ¿En qué te basaste al buscar tu estilo? En nada. La verdad es que siento que mi estilo es como algo que deriva de todo lo que me gusta. Creo que tomé cosas prestadas de lo que me gustaba. Probé de repente cosas que veía en artistas que me gustaban. Y pensaba que me iban a gustar. Algunas me gustaban, algunas no. Y creo que eso me ayudó a desarrollar un lenguaje. Paoli la pregunta. ¿Qué te ayuda a salir de un bloqueo creativo? Ah, de hecho ya tengo un video donde hablo sobre el bloqueo creativo. Lo voy a dejar por aquí en algún lado. Pero creo que lo importante es como dejar el miedo de lado. Como que olvidarse del miedo, olvidarse del temor a fracasar o a que algo te salga mal. Yo soy partidaria. Mira que nadie tiene que ver tus dibujos si tú no quieres. Si te quedan feos, mira eso no importa. Pero en ese video indago un poquito más. Les advierto que tiene el audio bastante feo. Pero yo creo que quedó bien respecto al mensaje. La Pizla Azuli pregunta. ¿Alguna vez has recibido malos comentarios por alguna red social o en la vida real acerca de tus ilustraciones? No, no realmente, por lo menos en la vida real he recibido críticas, no críticas, sino como observaciones y más que todo de parte de mis profesores. Y pues esas son cosas que uno aprecia y cosas con las que tú puedes coincidir o que puedes aceptar y otras como que dices no, ya esto es parte de mí. Así que depende bastante de ti mismo, pero hasta ahora en las redes no. O sea, comentarios desagradables no, no me han tocado ni en persona ni en redes, afortunadamente. ¿Alguna vez te han preguntado de pequeña quién te enseñó a dibujar o algo parecido? Y si es así, ¿cuál fue tu respuesta? Sí, cuando estaba pequeña me lo preguntaban mucho y dibujaba feo la verdad. O sea, todos los niños dibujan feo. Y les respondía como que nadie, yo. Eso. ¿Cuál es tu comida favorita? No tengo comida favorita, tengo comidas que me gustan mucho, me encantan las pastas, me encanta la pizza, el pasticho. El pasticho me encanta, el pasticho es la lasaña, aquí en Venezuela se le dice pasticho. Pero sí tengo un sándwich favorito que creo que nadie adivinaría, además de mi mamá, que es un pan con chiswi y diablito. Para los que no saben qué es esto, el chiswi es como queso cheddar para untar y el diablito es jamón endiablado. Y me encanta. O sea, de verdad, la primera vez que yo vi que alguien lo comió fue como que, ¿qué es eso? Y cuando lo probé tenía como nueve años y me encanta, de verdad, no lo puedo aburrir, nunca lo aburro. Pero para mí es un manjar, así que si no lo han probado, se los recomiendo. Y bueno, creo que lo vamos a dejar así por hoy. De verdad quiero responder absolutamente todas las preguntas que me dejaron, así que la semana que viene tendrán la segunda parte de este Q&A, de este Preguntas y Respuestas. Antes de irme, quiero mandarle un saludo bello y hermoso a mis hasta ahora dos primeros y únicos Patreons, que son Pablo Jumbo y Arroba Incónico en Instagram. Muchas gracias por estar allí, muchas gracias por ser mis Patreons, estoy súper contenta de tenerlos allá. Si les interesaría ayudarme en Patreon, pueden irse a mi perfil, lo voy a dejar al final de este video. Y también abajo en la descripción para que vayan a ver esas suculentas y hermosas recompensas. Como siempre, pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, en todo aparezco como Rosalina Estefanía. Y mercancía de mis dibujos en mi red Boboli Society6. No olviden suscribirse y darle me gusta a este video si les gustó. Y nos vemos la semana que viene para responder el resto de las preguntas. Chao.